Vamos pasando, y más rápido, nuevamente por favor un aplauso para nuestro nuevo presionador, presidente político del Movimiento de la Regeneración Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 ¡Morena! 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 Bienvenido, licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Un fuerte aplauso! De bienvenida, licenciado Andrés Manuel López Obrador! Trae para todos los vecinos de acá de la delegación. Muchas gracias, licenciado, por su presencia. ¡Nos pueden aconsejarles a Obrador! Para que no... ¡Unirnos a la lucha y participar! ¡Presidente! 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 Amigas, amigos de Tlaxelolco y de otras colonias de la Guerrero, de Santa María la Rivera, 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 me da mucho gusto estar con ustedes, vengo de nuevo a invitarles para seguir adelante, para seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Tenemos que seguir con nuestro movimiento, porque de eso depende mucho el que podamos sacar adelante a México, rescatar a nuestro país. Tenemos, como ustedes saben, dos propósitos. Por un lado, organizarnos, hacer conciencia en la gente, para que entre todos y desde abajo transformemos al país, que podamos cambiar la actual política económica que está hecha para beneficiar a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ese es un objetivo, transformar al país. Por eso luchamos, no es por los cargos, no es por la ambición al poder, por el poder, la ambición al dinero. Queremos transformar a nuestro país. Eso lo tenemos que tener muy claro, no es el quítate tú porque quiero yo, no es la lucha por los cargos, por los puestos. Es para que entre todos transformemos al país, que tengamos presente para dimensionar lo que queremos, que han habido tres transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Por eso es, este movimiento es esta lucha. Por eso vale la pena. Si fuese una actividad para la politiquería, para acomodarnos los dirigentes y que nada cambie, no valdría la pena. Esto es algo muy importante, muy serio. También tenemos como objetivo el defender la economía del pueblo, defender a la nación. y estamos llevando a cabo las dos cosas al mismo tiempo. Porque si nos dedicamos nada más a orientar, a concientizar, a organizar al pueblo para lograr la transformación y nos olvidamos, nos desatendemos de lo que sucede diariamente cuando logremos la transformación del país va a estar en ruinas México. Lo mismo, tenemos que defender la economía, defender los intereses de la nación, pero también organizarnos para la transformación. Son dos cosas que se complementan. ahora tenemos que dar esta batalla para que no se privatice el sector energético porque sería muy grave. Quieren reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución ya nada más con eso. Es para que nos preocupáramos desde cuándo no se reforma el artículo 27 con ese propósito desde su origen desde la Constitución de 1917 a cumplir un siglo y no se había tocado ese artículo con el propósito de privatizar el sector energético. Quieren reformar el artículo 27 para que se puedan otorgar contratos que llaman de utilidad compartida. También ese puro enunciado es más que suficiente para entender lo que se trata. ellos mismos lo dicen porque son muy cínicos. Imagínense contratos de utilidad compartida. ¿Por qué vamos a compartir lo que es nuestro lo que es de la nación? Quieren que se compartan las ganancias del petróleo. Eso es lo que buscan con la reforma el artículo 27 constitucional y quieren reformar el artículo 28 para privatizar todo el sector energético. Ahí está la iniciativa. Yo no digo mentiras, no invento. Quieren privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas por entero, la industria eléctrica, la distribución, la comercialización, el transporte de los energéticos. ¿Qué haríamos si nos quitan el sector energético? ¿Cómo sacamos adelante al país? Tenemos un pueblo trabajador, pueblo heredero de una cultura milenaria, pueblo bueno, pueblo noble y hay también otras ramas de la economía que son importantes pero nada o muy poco se podría hacer para lograr un desarrollo independiente, para crear empleos en el país, para rescatar a México si ya no contamos con el sector energético. Por eso es muy importante esta lucha que evitemos que se lleven a cabo esas reformas y es lo que estamos haciendo. No es decirle a Peña Nieto y a los legisladores que no aprueben lo que les estamos pidiendo es algo razonable estamos pidiendo que antes de que se dictamine y se resuelva esto en el Congreso se le pregunte a los mexicanos se haga una consulta si quieren o no que se reforme el artículo 27 y 28 de la Constitución para otorgar estos contratos de utilidad compartida para privatizar la refinación la petroquímica del gas y la industria eléctrica que es el pueblo de México el que decida esa es la democracia participativa que se aplica en muchos países del mundo hasta por cuestiones menores y aquí estamos hablando de algo fundamental para el destino del pueblo para el destino de la nación no pueden decir que para eso están los diputados y los senadores que son nuestros representantes nadie tiene legitimidad hay un problema de origen ningún candidato en las pasadas elecciones federales ningún candidato a diputado a senador a presidente de la república dijo que iba a reformar el artículo 27 y 28 la constitución entonces por eso no tiene legitimidad ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo en la democracia es el pueblo el que decide es el pueblo el que manda tampoco puede ser pretexto es decir que no hay un marco legal para llevar a cabo una consulta como si no se pudiese ajustar el marco legal para llevar a cabo esta consulta en bien de todos porque se trata de un asunto repito fundamental por eso vengo con ustedes estoy haciendo un recorrido por todo el distrito federal por el estado de méxico desde luego ya recorrido del país para que entre todos podamos detener estas reformas de manera pacífica sin violencia hemos llevado a cabo ya dos manifestaciones una el día 8 de septiembre y otra el domingo pasado ustedes les consta de que llamamos a participar del ángel de la independencia al Zócalo no pudimos llegar al Zócalo porque instalaron no un módulo para recoger el apoyo para los damnificados y no queremos contradecir en eso porque esas son medidas humanitarias que no podemos nosotros entorpecer al contrario estamos ayudando en todo lo que podemos pero no dejamos de tener presente que no quieren que estemos en el Zócalo ¿saben por qué? nosotros somos atorados es es muy infantil muy infantil parecen niños este John y Peña Nieto son pataletos como no pudieron llenar el Zócalo el día 15 porque acarrearon ahora no quieren que nosotros lleguemos al Zócalo pero en fin miren de todas maneras nos quedábamos en la crueta de Colón y estaban los ciudadanos hasta la palma el equivalente a dos Zócalos llenos fueron el Zócalo y ahora convocamos para el día 6 ahora sí del ángel de la independencia al Zócalo de la ciudad de México pero el propósito es que todos ayudemos que cada uno de los que estamos aquí ayude a conseguir 10 firmas esa es la tarea el que fuera 15 15 el que fuera 30 100 pero cuando menos 10 para que no se fatiguen mucho 10 ¿qué dice la hoja? dice ¿tú vas a dejar que decidan por ti? ¡no! campaña nacional en defensa del petróleo abajo firmantes ciudadanos mexicanos pedimos ser consultados sobre decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros hijos como la reforma energética esto se está haciendo a nivel nacional van a recoger firma de Tabasco de Quintana Roo de Chiapas Oaxaca Tlatelolco de todos lados de todas partes colonias barrios unidades habitacionales vamos a recoger estas firmas y lo que lo que estamos buscándolo a lo que llamamos es que puedan ustedes también invitar a los firmantes para que nos acompañen el día 6 empezamos a las 10 de la mañana en el ángel de la independencia y en todo el paseo de la reforma y en el zócalo se van a instalar urnas para que depositemos esta oca y en la noche de domingo o el lunes vamos a tener los resultados de cuantas firmas logramos reunir entre todos ese es el propósito es una tarea que tenemos y por eso les pregunto si nos van a ayudar es hacer un labor con los vecinos con los familiares hacer labor convenciéndolos no los compromete a nada es nada más que firmen para que les pregunten sobre algo que es fundamental eso es el compromiso con la nación compromiso con México en efecto eso es lo que estamos llevando a cabo me da gusto estar aquí con ustedes vamos a seguir adelante vamos a seguir luchando no vamos a claudicar díganle también a la gente que este movimiento es pacífico que no vamos a caer en la trampa de la violencia que eso es lo que quisieran nuestros adversarios esa es la vía de ellos no la nuestra ellos no tienen consenso no tienen apoyo del pueblo tienen nada más el aparato de fuerza nosotros tenemos la razón por eso no podemos caer en provocaciones ni caer en la trampa de la violencia es un movimiento que ha sido ese y seguirá siendo pacífico y este es el camino no es fácil porque hay algunos que se desesperan y que hicieran todo rapidito pero no es poca cosa lo que buscamos recuerdo es la transformación del país y estamos pensando en las nuevas generaciones no es un asunto inmediato sencillo superficial tiene mucho fondo y para que no nos esté angustiando mucho que no nos esté mortificando cuánto tiempo nos va a llevar lograr el triunfo consumar la transformación es mejor que adoptemos esto que hacemos como forma de vida como algo existencial que lleguemos a la conclusión que podemos ser felices buscando la felicidad del prójimo que eso es lo que hacemos y así nos quitamos de preocupaciones como si vamos caminando a la villa a la nación universitaria al poli al zócalo o a tijuana a mi casa o a tu atelol a mi casa y preguntamos ¿cuánto falta para llegar? la mejor respuesta siempre va a ser tú sigue caminando se hace camino al andar no hay tan poco para tirarnos al piso y decir qué barbaridad cuánto esfuerzo cuánto sacrificio nada de eso es un timbre de orgullo estar luchando es una gran satisfacción estar luchando en pos de otros la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena esto sí es importante esta es la verdadera felicidad que no es acumular bienes materiales dinero fama títulos la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo y eso es lo que hacemos gracias a la vida que tenemos esta posibilidad que estamos en la cresta de una ola de transformación y que es por nosotros y es por los que vienen detrás de nosotros imagínense si nosotros luchamos vamos a poder ver siempre de frente a los ojos a la cara de nuestros hijos de nuestros nietos no nos van a poder reclamar nada lo que vamos a decir es que no se pudo pero luchamos y ahí les vamos a entregar si no podemos nosotros la estafeta para que haya un relevo generacional pero no dejar de luchar hay que luchar hasta la muerte por los ideales y por los principios así se habla así se habla por eso duro 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 y vamos a seguir luchando ya somos muchas Adelitas y muchas mujeres de arriba la mujer por eso es que cuando convocamos a las movilizaciones pedimos que vaya toda la familia que vayan los adultos mayores porque garantizamos que vamos a actuar siempre de manera responsable y que van a estar cuidados un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás además soy consciente lo sé de que se puede transformar de manera pacífica hemos avanzado no fue poca cosa el que logramos en la pasada elección sin entregar despensas ni materiales de construcción ni tarjetas orianas ni tarjetas pones 16 millones de votos y esto va a crecer mucho más y cuando pongamos el apoyo de 30 millones de ciudadanos no les va a servir ninguna treta ninguna maña ningún fraude y vamos a lograr la transformación de nuestro país eso es lo que estamos haciendo vamos hacia adelante amigas, amigos es mucho gusto estar aquí con mujeres no me puedo quedar no me puedo quedar más tiempo me faltan dos todavía dos asambleas pero ¿quién conoce al presidente de Morena de la delegación Coctemo aquí está el compañero Barreiro y está el comité de Morena que nos están ayudando aquí en la delegación Coctemo aquí en la unidad de Atratenolco tenemos muchos simpatizantes pero tenemos un problema que es el de la comunicación porque estos controlan los medios así es como dominan administrando la ignorancia en el país ellos deciden que informan que no informan con Laura Bosso ahora lo estamos viendo entonces a veces damos nosotros por sentado de que la gente ya sabe no mucha gente no se entera muchas veces tenemos nuestros vecinos y no saben y cuando vamos a hacer algo o sea estamos haciendo pero ¿qué están haciendo? pues nos estamos movilizando estamos recogiendo firmas estamos haciendo ¡ah pues yo no sabía! miren ayer estuve en Traguas en el Distrito Federal y les pregunté porque esto lo hago en todas las regiones del país ya recorrí todas las regiones de México de enero a la fecha 300 actos en todas partes y siempre pregunto pero ayer quise preguntar en Traguas porque estamos hablando del Distrito Federal de la capital de la república les preguntaba a ver con honestidad que levanten la mano los que saben que Peña Nieto se compró un avión de 7 mil millones de pesos a ver que saben levanten la mano aquí entra este mundo con honestidad con honestidad la verdad que levanten la mano los que no lo sabían ahí están ¿cabieron? bueno aquí quedó 70-30 20-30 10 lo sabían 90 no sabían vamos hablando del Distrito Federal bueno esta pregunta en el país eso no se sabe no porque no quiera saberlo la gente es que no se garantiza en nuestro país el derecho a la información tienen todo el control de los medios de comunicación se cuentan con los dedos de la mano las excepciones honrosas una revista dos periódicos dos programas de radio no hay más no hay más pero saben que cobertura tienen estos cinco espacios independientes pues deben de llegar a unos 600 mil ciudadanos 600 mil ciudadanos bueno ciudadanos no estoy hablando de toda la población o si hablamos de toda la población le llegan como al 2% de todo lo que es la población del país muy poco la mayor parte de la cobertura la tienen las televisoras ya saben ustedes que tipo de acción llevan a cabo ahora lo vimos con los maestros la campaña de linchamiento a los maestros el estar sin entender que están luchando para que no les quiten sus derechos porque les están rebajando sus derechos no es cierto de que se trate de una reforma educativa una reforma administrativa es una reforma laboral están quitando sus prestaciones no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza no tiene nada que ver con el que se permita que los jóvenes o garantizar el derecho de la educación a todos están rechazando a los jóvenes con el mismo pretexto con la misma mentira de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no tienen presupuesto y por eso no hay cupo no hay espacio suficiente han rechazado 300 mil jóvenes en lo que va de Peña Nieto si realmente fuese una reforma educativa estarían garantizando que todos los jóvenes pudiesen estudiar no rechazar a los jóvenes es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle pero eso no es lo que les importa a ellos pero ya estamos viendo eso miren mucho ojo con lo de la televisión hay quienes están expuestos a la televisión quienes están hasta 6 horas diarias los dejan turuletos atontados porque la televisión idiotiza no hay ninguna protección mira y es fascista saben cuál es la técnica que utilizan la que utilizaba Hitler por recomendación de Gebel su ministro de prensa que decía si una mentira se repite muchas veces puede convertirse en verdad por eso ahí están cuando nos toca escuchar a un adversario un ciudadano debe haber cuál es la molestia contra nosotros y entonces lo que hacen es repetirnos como loros lo que les dice televisa lo que les dice en los medios de comunicación entonces mucho cuidado con eso porque no tenemos protección no es como cuando uno se expone al sol y tiene un protector aquí si está uno mucho tiempo viendo la televisión puede uno deformarse y pierde uno la posibilidad de tener un criterio propio entonces por eso hay que informar nosotros puede ser que en sus edificios hagan la prueba hagan la prueba vayan con los vecinos a ver vecinos ¿sabías esto esto de que nos estamos movilizando con este propósito y todo? no pues no sabía van a ver cuántos en cada edificio tienen información es un problema serio sobre esto porque ellos controlan todo absolutamente y aunque les da coraje ahora este porque dije que no habían avisado a la gente de que venían los huracanes aunque les dé coraje tengo las pruebas para decir que ni Peña ni Chon ni Televisa ni Milenio alertaron a la gente y sabían que lo que iba a suceder entonces ahí la dejo muchísimas gracias amigas muchísimas gracias a todos y todas por estar acá con nosotros esta tarde gracias 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 gracias